Cambiamos de tema, está Maxi ahora para hablar de que cerró la quinta fecha, Max. Y todas las miradas estaban puestas, Agustinas, en los equipos del Sur, porque Lanús era el único que podía sacarle el liderazgo a River cuando completase la fecha. Este Lanús de los Barros Esqueloto, que por momentos juega muy bien, tiene mucho despliegue de fútbol, mucha generación en lo que es la mitad de cancha, y abajo están bien parados y salvo algunas distracciones no tienen sobresaltos, por eso basta con solo ver los números, tiene un solo gol en contra, increíble. En cinco fechas es mucho y encima arriba juegan y los delanteros cuando tienen una telequida, en blanco ponía el 1-0 después de una gran jugada colectiva, la defensa de Arsenal no los podía literalmente agarrar. Son rapidísimos y sobre todo tienen fútbol, que es lo que hablamos, y encima presionan y de la presión llega el segundo a través de Romero, quien por lo que se veía en 40 minutos del primer tiempo, literalmente liquidaba la historia porque Arsenal no tenía redacción, no podía llegar y era solo cuestión de tiempo para que cayese otro gol. Encima protesta el faro, se va expulsado, después Pizarro que entra al área con una calidad y una velocidad para un mediocampista, demasiado, sobre todo para la defensa. De Arsenal fue penal, pero lo matió Romero, y Campestrini dijo, no, por acá no, se lo contuvo y encima el arce encontró el descuento con este gol de Gales, quien convertía de esta manera su primer gol en primera y le ponía un poquito de suspenso al final del partido, pero todo quedó como estaba. ¿Hasta cuándo vas a jugar? Gritaba uno de los mellizos, lo cierto es que terminó el partido y Lanús se subió a lo más alto de la tabla con 13 puntos, superando por uno al millonario de Ramón Díaz. En la Paternal, el bicho jugaba y recibía para cambiar la racha a un Quilmes, que en zona de descenso estaba urgido de una victoria justamente para salir de ese lugar. ¿Y de qué manera salió? Tres goles que muy pocas veces se pueden ver en todo un campeonato y mucho menos en un solo partido. Ojea sale mal, eso está claro el arquero, pero ¿cuántas veces un jugador de adentro del área patea y la tira afuera? Bueno, Chilola Romero le pegó de 40 metros y la mandó a guardar. 1 a 0 para Quilmes, quien respiraba aliviado, pero si a este le parece un golazo, todavía hay más. Increíble, la gente lo festejaba, nadie lo podía creer, pero ¿te gusta de lejos? Bueno, acá tenés. Fue la palabra, sí, yo lo escuché. Olivera, claro, le tiraron de 40, ahora yo te tiro de 45. Golazo tremendo para Quilmes, descontaba Martínez de cabeza, 2 a 1, pero en la noche de los golazos que venían desde el sur, no van a decir, te gusta de tiro libre. El Cobo, que había jugado un partidazo, se le fue la patita, lo rompió todo. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Te gusta de tiro libre? ¿Te gusta de tiro libre? Mirá, también. Nada que hacer. Hay de todos los colores, Maxi. Golazo de Mancilla, 3 golazos para que Quilmes gane y salga de la zona de ese.